Dale duro a ese pilo Para engordar un cochino y contrarme un camisón This is a milk and sugar production. Thank you for your support This is a milk and sugar production. Thank you for listening and enjoy thanks to you. Y yo, y yo, que todo se lo merece, y yo, y yo, y vive en un pie cerracho que el viento se los tremece, y yo, y yo, yo no quiero me casar, y yo, y yo, porque viene a matadura, y yo, y yo, yo que es uno solterito que huele a piña madura, y yo, y yo, y yo. This is a milk and sugar production, thank you for your support.